Después de las guerras de independencia en Hispanoamérica hubo muchos proyectos para que ésta sea una sola, debido al pasado colonial que ésta misma compartía. Un ejemplo de esto fue la Gran Colombia, pero tristemente ese proyecto fracasó, pero quieras o no compartíamos a un mismo padre llamado España, y si hubiera un proyecto de unión éste debía tener un gobierno descentralizado, ya que los países recién independizados lo último que querían perder era su autonomía, ya que tener un gobierno centralizado no era bien visto, por lo que la idea confederativa era más aceptada, ya que cada parte tendría autonomía. Era el siglo XIX y en el Perú gobernaba Luis Orbegoso, gobernante de una ciente república, que tenía mucha inestabilidad, ya que los caudillos militares ostentaban el poder generando luchas, porque ya habían atrasos en las deudas externas y mucho centralismo, y cada uno quería dirigir al Perú de acuerdo a su manera y sus intereses. Y por otra parte estaba Santa Cruz, quien era un militar boliviano, que era partidario de una unión con Perú, y por qué no hacerla, ambos tenían gran población que habló español. La cordillera de los Andes pasaba por ambos países, así que compartían mismos biomas y fauna, además de que parte de sus territorios fueron parte del ex imperio incaico. Santa Cruz era presidente de Bolivia en esa época y ya contaba con apoyo de la paz para el proyecto y parte de los estados del sur del Perú. Es entonces cuando el militar Gamarra llega y le pide que formen una alianza para derrocar a Orbegoso, y este mismo acepta, a cambio de que Gamarra acepte sus planes confederativos, aunque él no estuviera de acuerdo, ya que Gamarra quería anexionar todo Bolivia al Perú. Pero al final, Gamarra desiste y lo traiciona, y se alía con Salaverri para hacerse con el poder. Ya que era obvio que iba a hacerse un golpe de estado en contra de Orbegoso, este busca apoyo en el mismo Santa Cruz, aceptando sus términos confederativos, y deciden unir sus ejércitos para enfrentarse a Gamarra y a Salaverri. Así que en Yanacocha se enfrenta a los ejércitos de Gamarra y Santa Cruz, siendo Gamarra derrotado, habiendo un problema menos para la formación de una confederación. Pero por otra parte, Salaverri había salido victorioso de batallas previas contra Santa Cruz, pero este último termina derrotando al Nuzo Caballa, donde fue vencido por este y posteriormente fusilado, con un muerto más que daban menos opositores para la conformación de la confederación. Y así, con los opositores caídos, se inicia el proyecto confederativo, donde los estados del sur del Perú declaraban su independencia, con la única condición de ser parte de la confederación. La confederación estaba conformada por tres estados, los estados del sur del Perú, los estados del norte y la región de Bolivia. Y en una época donde había mucha inestabilidad, y no había derechos humanos que resguarden a las personas, los opositores nos hicieron esperar. Los sectores del norte que eran más dominantes en la economía no querían que los del sur formaran un estado propio, ya que sus intereses se verían afectados. Y no solo los estados del norte, el gobierno chileno no quería perder la dominación del pacífico, ya que el puerto de Valparaíso en Chile perdería relevancia. Y no solo eso, imagínense que el Perú se haya fragmentado en dos estados para formar una confederación con Bolivia. Imagínense, ¿qué pasaría si uno de esos dos estados optaban por una independencia de la propia confederación? El estado peruano hubiera perdido demasiado. Y es así que Chile, en su primera expedición para acabar con esta confederación, manda la primera expedición dirigida por Blanco Encalada. Estas expediciones tenían el nombre de restauradoras. Desembarcan, pero el estado sur peruano los acorrala y los expulsa, con el ejército restaurador de Chile intacto, y estos obligados a firmar el tratado de Pau Carpata, tratado de amistad entre las dos naciones. Después de que el ejército chileno volviera intacto a su país de origen, en la segunda expedición, mientras que el ejército de Encalada regresaba, el ejército de Gamarra desembarcaba en Chile para colaborar con los restauradores. Desembarcaron en Ancón, dándose luchas entre los confederados y los restauradores. Las tropas de Arbegoza son vencidas en la batalla portada de Guilherme. Y tristemente, para los confederados, Santa Cruz es vencido en la batalla de Yungay. Santa Cruz quería todavía seguir luchando por su proyecto, pero tristemente en Bolivia el general, José de María Velasco dirigió una rebelión en contra de Santa Cruz, por lo que necesidad en muchos puntos ya era incontrolable, y la confederación colapsó, y separándose cada país tomando su propio rumbo, pero con la idea de que alguna vez hubieran sido solo uno.